Los jóvenes, por naturaleza y por definición, somos combativos, luchadores, optimistas, apasionados. La ilusión y el entusiasmo son nuestras principales virtudes. Vamos a demostrar que este partido popular ningún anclaje tiene ya con el pasado, más que el respeto a todo lo valioso que han legado las generaciones que nos precedieron y que no tenemos otro compromiso más que con el futuro. Gracias.